Hola nenas, hoy les voy a hablar de esas canciones que en su tiempo estuvieron muy de moda y se escuchaban en todos lados En los restaurantes, en las fiestas, en los bares, en cada esquina, en las casas, en el radio, en todos lados se escuchaban Bueno, al menos yo si las llegué a escuchar en todos lados La primera canción que voy a enseñarles es una canción que de verdad me gustaba mucho Y a muchos les parezca o a muchos no, a mi me encantaba esa canción que decía Y también había una parte que me causaba mucha risa cuando lo decía Y esta parte decía Que buenos tiempos Y otra canción que también, o sea, todos se sabían en la escuela Bueno, en mi escuela todos se la sabían cuando era un pequeñito Y no sé ni por qué se la sabían, ni siquiera sabían que era eso O sea, esta canción también la escuchaba en muchos lados La ponían en las reuniones, en todos lados ponían esta canción Que decía Hace mucho que no he escuchado esta canción Estaba buena, también me gustaba Esas épocas creo que yo tenía 7 u 8 años La neta si no me acuerdo, pero que escuchaba todas estas canciones Y también otra canción que se puso muy de moda y todos decían que era O sea, que era basura Pero estaba chistosa, que era Y me acuerdo muy bien de esta canción Pero también otra que neta si me acuerdo muchísimo Era esta canción O sea, que todas se la sabían, es así sin excepción Todos se la sabían en el planeta Que dice Ellos tenían a los fans más metaleros del mundo Hardcore, así bien locos, bien rudos, bien poderosos Ellos eran los rudos de la música en ese tiempo Y esta canción que viene a continuación era la canción del desamor La canción del odio, la canción de la tristeza La canción de... o sea, eso, todo eso Y dice Dale DJ Que buenas canciones había en ese tiempo No con la basura de ahora Y también esta canción que voy a mostrarles Hizo a muchos fans O sea, levantó mucho Pegó duro, eh Y esta canción hizo que existieran los junkiebers Y bueno, también en lo personal Esta es una canción que iba a todos lados Y la escuchaba a cualquier lado que iba Y esta canción decía Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina También había una canción que la ponían mucho en las fiestas Esta canción yo no le entendía nada O sea, no sé qué significaba Y según esto tenía mensajes subliminales Y esta canción era la de También Esta canción me recordó a otra canción Que igual no se le entendía nada de lo que decía Lo único que se le entendía era Chacarrón Y esta canción obviamente se llama Chacarrón Que dice Y también hubo una banda que estuvo muy de moda No me acuerdo por qué año Pero neta estuvo de modísima Era el disco que según más vendían Y todo esto O sea, es una canción en inglés Y les aseguro que ustedes la escuchaban todo el tiempo Pero les llegó a hartar Esta canción tiene un intro muy peculiar Pero pues No El intro no es de ellos El intro se lo fusilaron de otra canción Pero esta canción iba Y bueno, les recuerdo que subimos videos todos los lunes y los jueves Y pues si se nos ocurre Otro día también Denle like a mi canal Bueno, el video más bien Denle like a mi Facebook Síganme en el Twitter Síganme en el Instagram Síganme en el Vine Síganme en todos lados Acá abajo están las redes sociales Las originales No dejen que 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 se fusile Las originales están aquí abajo Nos vemos en el siguiente video Bye 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 ¡Gracias por ver!